¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y bienvenidos a un gameplay de un juego indie. Hace mucho que no tenía un juego indie desde hace un montón, pero bueno, solía subir juegos indies. No, de hecho, de vez en cuando. Muy de vez en cuando, pero bueno. Este, bienvenido a este juego, se llama Wait. Es una demo extendida de este juego, está en progreso. Y, de hecho, este, la, bueno, ya lo jugué una vez anteriormente y la verdad es que se ve muy bueno, me convenció como que la historia. Este, está algo extraña, pero bueno, vamos a comenzar. Y solo está en inglés, bueno, no sé si lo vayan a subtitular en español o algo por el estilo, pero por el momento está en inglés. El link está aquí en la descripción para que lo descarguen. Y, pues bueno, banda, espero que les guste. Típica casita, loca, en 8 o 16 bits, algo por el estilo. La verdad es que me encantan estos gráficos, son... ¿Se ven coquetones? Ok. Ok, Víctor, traductor, en 3, 2, 1. Ok, no. Dice, ¡fiuuf! ¿Qué día? Roberto es un idiota. Tendría... Ya hubiera regresado a casa hace unas horas. Creo que sí. No lo sé, algo por el estilo. Los números siguen estando ahí. Y luego... ¿Qué significarán? No lo sé. Un día de repente aparecieron. Y yo desperté y ahí estaban. 5, 6, 7, 6. He leído esto algunas veces. 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6. Cada que... Cada que aparecen, los veo donde sea. Ok. Es como tener... No, a ver. Es como si estuvieran quemando mi mente. He tratado de... De liberarme de ellos. Pero... No encuentro ninguna ayuda. Algo así. Ok. Como sea. Es hora de... Es hora de comer algo. Debe haber algo... Algo... Algo dentro en el refrigerador. Dejémoslo así. Ok. Así que vamos al... Al refrigerador... Al refrigerador loco. Este... Ok. Vamos a ver qué tenemos. Esto es lo que haré. Ok. Vamos a la mesa loca. De hecho, he estado buscando unos juegos indies. Como de terror. Y entre esos, encontré este juego. La verdad es que me convenció mucho el juego. Y espero que salga pronto la versión completa para subirlo al canal. No sé si ya lo esté. O algo por el estilo. Pero cheque su blog de estos tipos. Supuestamente todavía no sale. Pero bueno. Me pregunto si alguien ha... Ha contestado a los mensajes. Ayer poste... Los posteé... Bueno. Publiqué los números... En... En... En algunas plataformas. No lo sé. Most remember to check them. Deben de... Deben recordar que los chequen. No lo sé. Ah. Ya. Que los vamos a checar antes de irnos a dormir. Ok. Así que vamos a la computadora loca. Ay, güey. Ok. Muy bien. Eh... ¿Qué debería de checar primero? Ok. Vamos al general board. Ok. Esta es una plataforma... Para algunos... Para ciertos temas. No tengo idea... Donde los... Donde... De dónde son originarios los números. Ay, talk this... Pienso que esto debe ser una buena idea. Desafortunadamente no hay... No hay... No hay... No hay respuestas. Por el momento. Ok. Esta es una... ¿Qué? Esta es una plataforma... Con... Una plataforma matemática. No lo sé. Este... Quizás... Hay algún... Es un tipo de algoritmo o código. No... Aún no hay respuestas. Ok. El mystery board. Este... Este... Esta plataforma... Es... Es algo raro. Eh... Es acerca de mitos y... Y cosas ocultas. Datos ocultos quizás. Eh... Tienen... Tienen bastante temas. Déjame así. Hay... Espero... Espero que encuentre... Alguien más... Espero encontrar a alguien más con un problema similar. Pero aparentemente... Mmm... No por ahora. No lo sé. Ok. Vamos a checar los correos. Eh... Pareciera que... Ok. Looks like I got... Me... Ok. Parece que tengo un correo de un viejo amigo. De un viejo amigo. Of... Of mine. No sé. Sí. Un viejo... Un viejo amigo mío. Él trabaja en el... En la policía. En el departamento local. Ok. Vamos a dejarlo así. ¿Qué onda, Mil? Después de que... Eh... Después de que me contaste el... El... El problema del otro día. Eh... Comencé a... Comencé a rebuscar en... A... A buscar el lugar. En la casa donde tú vives. Eh... Así está la cosa. En los últimos 50 años... Eh... Where were the previous tenants in that apartment? Tenants... Tenants no sé qué demonios sea. Pero habían... Habían previamente tres tenants. Vamos a dejarlo así. Eh... En ese apartamento. Dos de ellos... Eh... Cometieron suicidio. Y el último desapareció. Y... Y... Nunca lo encontraron. Eh... I'm not super... No soy... No soy... No soy super... Superstiso... Esa madre supersticiosa. O... O algo por el estilo. Pero quizás... Deberías de considerar encontrar una nueva casa. Eh... Sé que rentaste ese departamento porque... It was cheap. Estaba barato. Y... Pero... 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 ¿Qué en la...? No tengo idea de qué dice. Ok. Déjame... Déjame saber si quieres... Tomar... Tomar un... Tomar mi oferta. Ok. Vincent. Ok. ¿Pero qué demonios? Ok. Eso ha estado bien. No sabía nada de eso. Me pregunto si esos números... Puntos suspensivos. Debería ir a la cama. Este día me ha matado. Este día me está matando. Ok. Vamos a... A dormirnos, banda. A echar la pestañita. Oh. Casi... Casi olvido cambiarme. Ok. Típico que se te olvida cambiarte de ropa. Eso sí pasa. Me ha pasado. Ok. Muy actividad paranormal. Avanzando las horas locas. Ok. Esto se está tardando. Ok. Esa fue mi puerta principal. Ouch. ¿Qué es esto? ¿Un candil? ¿De dónde vino? Se apajó Ana. ¿Qué pasa con las luces? ¿Qué está pasando aquí? Ok. Parece que tengo que usar esto. Ok. Pues vamos a utilizar el candil. ¿Qué onda? Y a checar qué pedo. Vamos a la puerta principal. La verdad es que este juego... Bueno. De hecho el día de ayer lo jugué. Bueno. Entonces era jueves. Para mí era jueves. Lo jugué. Ah. Más bien sí lo jugué el viernes. Pero en la noche. La verdad es que me dio algo de... Algo de mi edicho. Ok. Sigue cerrada. Yesus. Ok. Creo que lo dejaré. ¿Qué onda? Quizás la cosa solo fue... El sonido fue parte de mi sueño. Noise. No sé qué sea noise. Ok. ¿Esto estaba aquí hace un momento? Claro que no. ¿Qué pregunta tan estúpida? Es una caja. Debería de tomar... No tengo idea. Ah. Debería de checar primero la corriente primero. Bueno. La luz. La... Esa caja donde checan ese pedo. Ok. The breaker box está en la cocina. Al lado del... Del bote de basura. Ok. Vamos a la cocina loca. Ok. Veamos... Veamos qué pedo. Ok. Prende la luz del baño. De la sala. Y del cuarto. Quizás solo estoy cansado. Debe... Debería de ser el trick. El... El... Prenderlo. No lo sé. No necesito esto más. Ok. Dejamos el candle y vamos a ver qué pedo con la caja misteriosa. La caja misteriosa. Ok. I don't even know... No sé por qué... A ver. I don't even know why I want to... No sé por qué quiero abrir esto. Ok. Está algo sucia. Veamos a ver qué... Veamos... Veamos... Veamos qué tiene dentro. Ok. Esto parece ser un diario. Un abaco. Hace mucho que no veo uno de estos en un rato. ¿Qué es esto? Alguna... Certified. No lo tengo que... No tengo idea de qué diga. No estoy seguro de qué se supone... No sé... No estoy seguro de que me impresione esto quizás. No es tan... No está incómodo. Comforting. ¿Cómodo? No sé. Estoy poniendo a prueba mi inglés, banda. Vamos a echar un vistazo al diario. Ok. Vamos a ver qué pedo con el diario. 23 de febrero de 1963. Finalmente he encontrado un departamento. Eh... En la exacta posición. Eh... Lo quiero. Eh... No puedo... No puedo... No puedo creer la suerte que he tenido... En estos momentos. Déjame verlo así. 20 de febrero de 1963. Mi... Mi equipaje finalmente está aquí. Eh... Ahora puedo comenzar mi... 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 Nueva búsqueda. Y... Y promover... Probe... Poner a prueba mi tesis. 24 de abril de 1963. Mmm... Ahora... Estoy seguro de... Estoy seguro de eso. Esta... Esta es la localización. Eh... Finalmente... Tengo finalmente figurado. Eh... Figurado fuera. O parte del algoritmo. Pero algo está... Algo está fallando. Algo sigue fallando. 18 de abril de 1963. Me temo... Ok. Es que estaba escuchando el exterior. Eh... Me temo... Que debo de... De comprometerme. No. Bueno, algo de lugar. Nah. Que sea... Que sea... Bueno. No, este... ¿Cómo se dice? Ah... Ustedes saben. Ok. Típico inglés. Mmm... Ok. No tengo idea de qué diga ahí. Ok. Mmm... Previous tenant. Eh... Puede ser. Es... Suena como... Ciencia. Algo por el estilo. Ah... Realmente... Realmente debería de ir a la cama. Eh... I have lost another... Sleep already. Ok. Creo que tengo mucho sueño. No lo sé. Dejaré la caja... Por aquí ahora. Ok. Así que... Ahora vamos a dormirnos otra vez. Y a ver qué pedo que pasa. Eh... Como les digo... Este tipo de juegos... La verdad es que... Nunca había jugado a uno como tal. Y este... Para ser mi primer juego de este tipo. No sé cómo se lo podría... Se lo podría denominar. Este... Pero la verdad es que me ha enganchado mucho el juego. Y eso que es la demo. La verdad es que está muy... Les digo... Está muy bueno. Y tienen el link aquí en la descripción. Eh... Para que vayan a la página de donde yo lo descargué. Y... De hecho esta página donde les voy a dejar el link. Esa página tiene buenos juegos indies. Y... Algunos que están en proceso. O algo por el estilo. De hecho me bajé... Les digo que me bajé algunos juegos de esa página. Unos de terror. Para andarme cagando del miedo aquí en el canal. Ok. De vuelta a casa. O... O... Or at least back in this place. No sé qué pedo que diga. No entiendo. Pero qué demonios. La caja se ha desaparecido. Bien. Estaba aquí en... Estaba ahí en... En esta mañana. En la mañana. Mejor echaré un vistazo. Ok. Vamos a guardar. En el archivo número 1. Es el 16 del 03 del 14. Ok. Vamos a ver qué pedo. Pero qué... Esto no puede ser. Los números han cambiado. Nunca habían cambiado antes. No habían cambiado antes. Qué pedo conmigo. Nunca habían cambiado antes. Ok. Típico. ¿Qué está pasando? No tengo idea. No tengo idea, tipo. Han cambiado. Me pregunto si... Si tendrá que ver con lo de la caja. Sepa Juana. Ya no recuerdo qué había hecho aquí. Ah, cierto. Aquí hay un libro todo extraño. Vamos a ver qué pedo. Es el diario de la caja. Está abierto como si alguien... Alguien hubiera escrito algo en él. La tinta sigue... La tinta sigue fresca. ¿Debería de leerlo? Vamos a leerlo. 5 de mayo de 1963. He colocado la... No. Hay dol... Es que pensé que decía dol de muñeca. No tengo idea de qué diga. Pareciera que me está vigilando cada paso. Aún no he encontrado... Aún no he encontrado una forma de guardarlo. De aguantarlo. No lo sé. Pero... Pero... Quién sabe qué diga. He encontrado algunas cartas en el... En el butum... Del pie. Del foot. Del pie. Ok. Está escrito en latín. Y dice... Está algo complejo eso. La verdad es que no sé cómo traducirlo. Aparte de que no lo entendí. Pero bueno, saltemos el diario. Ok. Eso es todo lo que dice. Muy bien. Y ahora qué pedo. Pareciera que... Que se lo ha escrito en una... En una página. Pero estoy seguro... De que este libro... Lo tenía ayer. Ok. Vamos a echarnos una cenita loca. No sé si se puede comer de nuevo. Pero vamos a ver qué pedo, ¿no? ¿Pero qué? Vincent Famous Pickles. Fecha de caducidad. Mayo de 1984. Ok. ¿Cómo es que esto ha llegado aquí? Se ve mucho mejor de lo que yo esperaba. Considerando la... La fecha de caducidad. Pero... Pero aún así lo tiraré. Ok. Ok. Hemos tirado algo raro. ¿Se imaginan que les pase esto? Esto estaría muy extraño, ¿no creen? Oh, es cierto. La compu. Vamos a checar la compu. Vamos a checar el general board. Ey. Tengo una respuesta. ¿Qué tal? No... No pensé que estos números... Are not to be read. Fueran leídos... En un buen rato. Pero... Separately... Separately... No sé qué sea eso. Como si algo fuera hecho... Fuera hecho de cuatro partes... Y cada parte es representada por un número. Está algo extraño. Interesante teoría. Debe ser una regla... Una fuera de... O una fecha... O una hora. Pero... Pero... ¿Quién sabe qué dice? ¿Pero qué podría ser? No lo sé. Vamos a checar los mails. No hay mails. No hay preguntas ahí en el algebra board. Y en el mystery tampoco. Vamos a salirnos. Y vamos a echar el pestañón loco. Típico pestañón loco. Ok. La cama está diferente. Típico pestañón loco. Vamos a dormirnos. Uy, güey. Ok. Otra vez la actividad paranormal. Típico. Espero les esté gustando a Bandablos. O les esté gustando la historia de este juego. Está algo misterioso. Y eso es lo que me gustó mucho. Ok. Otra vez el candil. ¿Qué? ¿Qué es eso? Ese sonido extraño. ¿Hay alguien en mi departamento o estoy soñando? ¿Te imaginas? No, manches. A mí me daría una cagazón. Ok. ¿Otra? ¿Otra cómo se llama? Otro candil. Se me fue el nombre. O quizás es el mismo. Ok. Oh, la caja. La caja misteriosa. Una caja vacía. Se parece similar a la del día de ayer. Solo que es un poco más pequeña. Ok. No hay nada. ¿No la podemos inspeccionar? Creo que no. ¿Qué es este lugar? Parece como mi habitación. Pero... Pero hay un corredor... Hacia la... Hacia el living room. No me acuerdo qué significa el living room. Hacia el baño. No recuerdo bien el inglés. Esto pareciera como una coja. Una coja, ¿eh? Una caja. Que aparecía en mi departamento ayer. Ok. Es hora de... De... No sé qué dice. Pero bueno, vamos a inspeccionar la casa loca. Ok. Definitivamente mi... Este definitivamente es mi baño. Parece... Parece... Como si no lo conociera. Como si lo conociera. So I'm still in my foot. Pero... Entonces sigo en mi... En mi departamento. Dejémoslo así. Furniture has been... El... ¿Nací? No. Sí, ya no es. Furniture. Bueno, las cosas... Han sido apiladas aquí. Me pregunto por qué. Están apiladas... En todo el camino... Hacia el Selling. No puedo escalarlas. Quizás deberían... Quizás debería encontrar algo... Para... Para... Para abrir el paso. Ok. No puedo avanzar. Did I just see? Lo vi. Ok. Vamos a la caja loca. A la caja la cual está cerrada de este lado. No tengo nada para abrirlo. Mis seis... I don't want... ¿Quién sabe? No sé qué decía. A ver esta caja de acá. Una casa... Una caja vacía. Similar a la de ayer. O ver aquí. Hay algunas cosas aleatorias en esta estantería. O store. Supongo que sería estantería. Hay una botella de vino. Una esponja. Una crowbar. Y... Y algunas... Y un reloj que marcaba las dos de la mañana. Supongo que debería... De usar la... La barra. Para... Para abrir... Abrir paso. Ok. Tengo la llave loca. Shit. Ya van... Ya va a empezar mi turno del trabajo. Estoy grabando esto del... Antes del turno del trabajo. Ok. Vamos. Si puedo... Si puedo abrir paso. Ok. No, tengo idea de qué dice. No, it's too late. Anyway. Ok, ya derrumbamos eso. Ok, dejaré la barra por aquí. Ok. Típico ritual todo loco. Extraños símbolos están escritos en este pedazo de papel. No los había visto antes. Ok. Ok. Otra... Otra muñeca. O estatua. Estatuilla. Es diferente a la otra. No estoy seguro de que fuera de... No estoy seguro de tomarla. Ha desaparecido. Ok. Así que... Verga. ¿Hay algo aquí? No lo puedo ver. No sé qué es lo que sea, pero mejor me escondo. Berta, ¿te imaginas? Ya me estaría zorrando del miedo. Berta, un güey. Ok. ¿Qué? ¿Vainas? No puedo... No puedo apartarlas. ¿Qué demonios es esto? ¿Se supone que debería de ser algo? Ok. Ok, vamos a la bañera loca. Ay, mamá. Ok, es un cuchillo. Berta, me atrapó esa mierda. Berta. Bueno, de hecho ahí agarramos el cuchillo. Cortábamos las vainas. Y terminaba la demo. Este... Así que esta fue la demo de... De Wait. O espera. Así que espero que les haya gustado, banda. Ah, wow. Espero. Y espero que les haya gustado. Ah, ok. Olviden eso. Este, espero les haya gustado este video, banda. Este juego... Indie. El link se los dejo aquí en la descripción. Y... Pues nada más que agregar, banda. Espero les haya gustado. Y vayan a ver el... ¿Cómo se llama? El montaje de Gears of War. Por aquí estará una nota. Pero bueno, banda. Cuídense mucho. Yo he sido Vic. Y... Ahí se ven, banda. No sé si mañana vaya a subir Corra. No creo. Este... Pero bueno, banda. Cuídense. Y nos vemos. Y si quieren otro juego de este tipo. Pues pídanlo o coméntenme. Cosas de esas, banda. Así que cuídense mucho. Y nos vemos. Bye. Bye. Bye.